Pues sí, la cantada mexicana Laura Buenrostro se presenta el próximo sábado 30 de enero en la CAF del 38 Riff, cava de jazz parisina situada justamente en el 38 de la calle de Rivoli, en el marco de una velada dedicada a la música brasileña en la que interpretará canciones del repertorio de Elis Regina, una de las cantantes brasileñas más populares de las décadas de los 60 y 70. Y para hablarnos de este concierto y de su trayectoria como cantante, Laura Buenrostro ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad mexicana de Monterrey, donde vas a realizar tus estudios musicales en la especialidad de canto lírico. ¿Es cierto que los discos de la cantante brasileña Elis Regina te llevan a cantar? Sí, sí, sí. Muy cierto. Yo cuando estaba muy jovencita, empecé a cantar y yo no sabía qué estilo de canción. Y yo tenía amigos músicos que les gustaba mucho como yo cantaba y me daban discos para que escuchara. Y me dieron discos de Flora Puri, de La Filgera, de Tania María, y me cayó un disco de Elis Regina, donde ahí me quedé enamorada. ¿Qué tal tenías cuando escuchaste ese disco? Yo tenía 17 años. ¿17 años? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces empecé a trabajar en los grupos, en pequeños conciertos, y siempre yo intentaba poner repertorio de Elis Regina, pero yo me di cuenta rápidamente que yo no podía hacer todas esas cosas que hacía maravillosas con su voz, todos esos intervalos, cómo cambiaba, cómo jugaba con los tiempos, los colores de la voz. Y entonces yo tuve que entrar a estudiar al conservatorio para poder educar mi voz. ¿Quién o cuándo descubres tu voz? ¿Cuándo descubro mi voz? Desde chiquitita. Siempre canté, siempre, siempre. ¿Y en el conservatorio llegas a los 17, 18 años? En el conservatorio sí, llegué e inmediatamente me enamoré de la música clásica, de la ópera, de la música barroca. Y bueno, y hacía las dos cosas. Trabajaba en grupos donde cantaba, en clubes en México. También hacía grabaciones, jingles, hacía grabaciones para novelas. Yo hice los coros de Rosa Salvaje, de Verónica Castro. Yo soy la que sale ahí cantando. Y también hice coros para Barry Manilow dos veces. Y bueno, siempre cantaba, también cantaba con grupos barrocos y también con producciones de ópera. Me imagino que durante tus estudios tu meta era ser cantante de ópera. Sí, sí, rápidamente me enamoré de eso y la gente pues ayuda mucho. Ay, Laura, tú tienes talento, sigue, sigue. Y cuando hice mi debut con la orquesta, hice la reina de la noche. Y todo el mundo decía, estás loca, cómo va a ser la reina de la noche por primera vez. Y pues salió muy bien. Trabajé muchísimo. Y después ya pensé irme a Europa, venir a Europa para seguir buscándome la vida. Laura, el hecho de que en México haya grandes cantantes como Placido Domingo o incluso Rolando Villazón, que ha estado aquí con nosotros más de una vez, ¿te llevó al mundo de la ópera o no? ¿Fue lo que escuchabas en tu casa? No, lo que pasa es que mi madre, ella fue cantante de ópera y ella cantó muchísimo en Bellas Artes. Una gran cantante lírica, dramática, que tenía mucho éxito en México y en mi ciudad y en México. Y ella fue la que me enseñó a cantar. Toda la técnica de canto es gracias a ella. Ella hizo cantar muchísimos cantantes que también hicieron carrera acá en Europa. ¿La acompañabas a los ensayos, a sus representaciones? Sí, sí. Yo de chiquita siempre estaba ahí. Bueno, ya cuando ya no podía, cuando ella iba a la capital, al DF, ya no iba yo. Pero siempre estaba yo ahí presente. ¿Fue difícil dejar México y vinerte aquí a Europa? Me dirán la malinche, pero mira, yo siempre quise irme. Siempre me quise ir. Yo no me sentía libre, libre de... porque yo siempre he sido una mujer de pensamientos muy liberales a nivel político, a nivel artístico. Y la gente de México no me entendía mucho. Entonces yo tuve la oportunidad, conocí al hijo de un pintor muy famoso, que se llama... el pintor se llama Julio Leparca. Y bueno, me casé con el hijo. Vine aquí a Francia y continué buscando producciones, conciertos, audiciones. Pero al final, pues como me casé, tuve un bebé. Nosotros nos fuimos a España, Andalucía. Y fue allá donde me hice más bien como recitalista y cantaba en producciones donde cantaba La Reina de la Noche. Podrías pasar perfectamente por una andaluza, ¿no? Sí, sí, todo el mundo me confundía por andaluza, sí. Laura, a finales de los 90, como nos comentabas, participas en Cherburgo en un espectáculo de luz y sonido, precisamente del artista Julio Leparca. Y esta sería la primera de una infinidad de colaboraciones con ellos. ¿Cómo ha sido esa colaboración con las artes plásticas? ¿Es difícil cantar en un espectáculo de luz? Este espectáculo fue de tango, con el trío argentino y ahí cantaba... la voz principal era el hijo de Julio Leparca, Yami Leparca. Y yo hacía de figurante y cantaba dos duetos con él y dos canciones. Y como marco estaban las obras de luz de Julio Leparca, porque él había hecho una exposición en Cherburgo y después hicimos el concierto para el finisage de la exposición. La exposición. No es la primera vez que colaboras ni la última. ¿Cuál ha sido la más espectacular que has hecho con Julio Leparca? Pues esa de Cherburgo, esa fue la más espectacular. Después ya empezaron otros artistas. Hace poco, hace cuatro años que empecé a colaborar con artistas en performance y donde utilizo mi voz lírica. Y empecé en un festival de Cours et Jardins en Bordeaux con la artista Lea Le Briconte. Y después continué con el otro hijo de Julio Leparca, que es un gran artista plástico, que trabaja con la luz. Y bueno, ahí es donde yo me descubrí como creadora sonora y donde tomaba textos inéditos de artistas latinos como Mario Wong, un gran escritor peruano, y Jorge Torres, un poeta colombiano. Y tomaba esos textos y yo hacía la creación sonora sobre el performance de Juan Leparca. Precisamente allí en Andalucía cantas La Reina de la Noche, de La flauta mágica. Y también otra opera de Mozart, La Constanza. Eso en Buenos Aires, ¿no? Eso fue en Buenos Aires, sí, sí. ¿Qué tiene Mozart de interesante para una gran cantante? Pues lo que pasa es que yo soy una soprano lírico ligero. Entonces tengo una voz, un poco tú me oyes hablar, tengo una voz como oscura, pero la voz es ligera. Entre la oscuridad que tengo es ligera. Entonces yo tenía mucha facilidad para los sobreagudos. Y bueno, allá en España yo trabajé para la compañía andaluza, Teatro Lírico Andaluz, donde hicieron varias veces una producción y me invitaron, bueno, me invitaron de último recurso, porque siempre en La Reina de la Noche siempre hay problemas. Entonces a mí siempre me llamaban para cantar. ¿Arriesgado el papel? Sí, todo el mundo tenía más miedo que yo. Y después nos fuimos a Argentina, donde ahí fui invitada a representar la constanza del rapto de ese rayo, que también es muy difícil, que ese papel me lo aprendí en dos semanas. Eso de ser raptada no es fácil nunca. No. En 2014 vas a grabar tu álbum Brazilian Songs. Es una especie de vuelta a los orígenes. Sí, sí, sí. Porque mira, yo al final, en el 2012, yo tuve una producción de La Reina de la Noche, la última, en Bessier. Y bueno, me di cuenta que era muy complicada este medio, y sobre todo a una cierta edad que yo ya tengo. Entonces yo dije, bueno, voy a... ya me cansé de sufrir, yo me voy a poner a ver qué hago. Entonces dije, voy a regresar a mis amores del principio. Y mi amor del principio fue Elie Regina. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer un homenaje a Elie Regina. Y tuvo la suerte de encontrarme a Fabio del Dongo, un gran músico de jazz y de música del mundo, que ha trabajado con los Gipsy Keen, con Kyle Shaheen, un gran guitarrista de jazz, y también con Africando, el grupo de salsa. Y él me ayudó a hacer este proyecto y juntos llevamos a cabo la grabación. Y él me consiguió los buenos músicos, entre unos de ellos, el baterista Luis Augusto Cavani, que de hecho él ha sido amigo de Elie Regina y convivió con ella y hasta tocó con ella en conciertos. La obra es muy diferente, ¿no?, el ambiente de las cabas de jazz al de los teatros de ópera. Ah, sí, sí, sí. Fue un poco duro para mí, porque yo cuando iba a cantar en los teatros ya estaba el público lleno de público y el público iba expresamente para escucharme cantar. Y bueno, en las cabas de jazz la gente va a escuchar la música, pero también va a tomarse un trago, ¿no? Y bueno, pero el público es igual. El público, cuando le gusta, el público es muy generoso, es muy cálido. Cuéntanos, Laura, ¿cómo reacciona el público, sobre todo brasileño, cuando descubren que eres mexicana? Ah, sí, sí, un poco. Los brasileños están un poco así, que no saben cómo aceptarme, ¿no? Pero bueno, yo no intento hacer una imitación de Elie Regina. Yo hago este homenaje con todos los colores de mi voz y yo mismo utilizo mi técnica para poder interpretar este repertorio, que es muy difícil. Es un repertorio que no es fácil para una cantante. Elie Regina tenía una técnica vocal natural. Por eso ella siempre cuando cantaba se reía, se enseñaba siempre los dientes de arriba, su voz se le iba sola, natural. Y yo, bueno, yo tuve que hacer una técnica para poder hacer este repertorio, que escogí el repertorio más difícil de Elie Regina. Y bueno, pues al final los brasileños me han aceptado poco a poco. Tu trabajo finalmente es un homenaje a la música brasileña, ¿no? Es un homenaje y yo no intento cantar como una cantante brasileña. Yo canto con mi voz y con mi alma. Y bueno, a veces la gente me dice, ah, que se te va un poco la voz de lírica. Le digo, bueno, pues que la voz es otro espíritu. Yo soy Laura y la voz es otra persona. Y cuando la voz sale, la voz sale. No utilizas mucho el vibrato, imagino. No hay que controlar esa voz que tienes. La voz a veces, porque la música brasileña tiene los intervalos muy separados. De repente está muy bajo. Y de repente, ah, sube mucho. Y cuando sube la voz, de repente la voz vibra. Pero es que es como un instrumento. La fluctuación del sonido. No lo podemos evitar. Ahora estoy retomando otro repertorio también de una gran cantante que se llama Eliseth Cardoso. Y ella se acerca mucho más al estilo de voz que yo tengo. Cuéntanos, Laura, volviendo al concierto del próximo sábado, 30 de enero, ahí en la cava de las Jueves de la Ibol y el 38, ¿qué vas a cantar allí? Mira, ahí ya estoy cantando canciones del disco. Canto Upaneguiño, que es de Du Lobo. Canto de Osania, que es el gran compositor Baden Powell, que vivía aquí en París. Y después continúo con Cariñoso, del gran Pichinguinha, que también cantaba Eliseth Cardoso. Y sigo con Estrada Branca, una gran canción que puede ser como una chanson francesa, que es de Jovim, una hermosa canción, que cantaba Eliseth Cardoso. Yo la canto un poco vibrada, porque a veces hago también el homenaje a las cantantes brasileñas de los años 60, como Carmen Miranda. Imagino que una cava como la del 38 Rive es el lugar ideal para conseguir esa intimidad de esas canciones. Sí, sí, sí. Este es una cava que, de hecho, en esta cava también se hacen conciertos clásicos. Una cava muy bonita, que es el propietario de Vincent Charbonnier, que es un antiguo contrabajista clásico, que tocaba el contrabajo, pero tuvo un problema de salud y entonces tuvo que dejar su carrera de músico. Y ahora él compró esta cava y está muy contento. Y hace muchos, muchos conciertos de todos los diferentes estilos. Y siempre está lleno. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo sábado en la CAP del 38 Rive, naturalmente en el 38 de la calle Rivoli, aquí en París, para el concierto de Laura Buenrostro Quartet, dedicado a la música brasileña. Y nos vamos a marchar con la voz de Laura Buenrostro en una de esas canciones. Muchas gracias, Jordi. Muchísimas gracias a ti y mucho éxito. Gracias, Jordi. Que ni mismo no soy, o no da. Ninguém me está cuando quer. Coitado de un hombre que cae, no canto de Osania traidor. Coitado de un hombre que va, atrás de una antigua de amor. No voy, 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 no voy. No voy, no voy, no voy, no voy, no voy. No, el su amor se va braver Un mestre la parecer Na mañana de nuevo amor Saravan, changó, me mandó le díse Te canto dos años ya no va Que vais a arrepender Pergú, te o sé, o dicha El amor se va a arrepender Pergú, te o sé, o dicha El amor se va a arrepender Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Chora, va, va, va Dizer que no sou ninguém de ir E conversa de esquecer e a tristeza De un amor que ya pasó No, el su amor se va braver Un mestre la parecer Na mañana de nuevo amor Vai, va, 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 va Sofrer, vai, va, va Chora, vai, va, va Chora, vai, va, va Amar, sofrer, chorar Amar, sofrer, chorar Amar, sofrer, chorar Va, 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 va Amar, sofrer, chorar Amar, sofrer, chorar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.